Hola a todos. El día de hoy estoy aquí para enseñarles cómo tener una saludable y larga vida. Actualmente soy el director del Laboratorio de Investigación de Alimentos de Atomy. Además, soy un doctor titulado. Y para demostrarles que es verdad que soy un doctor, por favor vean en la pantalla. Si me buscan en Google Académico como Im Jung La, encontrarán 19 tesis de investigación a nivel mundial. La primera tesis que aparece fue publicada en la revista Nature en su edición mundial. Si entran al link un poco más abajo, podrán ver la tesis completa para aprender más de los efectos inmunomodulatorios de los polisacáridos del noni fermentado. Es por eso que hoy hablaré de los beneficios de esta fruta y de cómo vivir mejor a través del noni. ¿Quién de ustedes no conoce el noni? ¡Wow! Hay muchas personas que no saben acerca del noni. Aquellos que vinieron sin saber nada, considérense afortunados de la gran cantidad de información acerca del noni que se llevarán a casa. Esta es una fotografía de la vez que en el 2018 di una charla en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Trabajo para Atomy desde 2019. Y díganme, ¿cómo me veo mejor? ¿Actualmente o en esa foto? Quiero que vean mi cabeza en la foto. No tenía mucho cabello. Y mírenme ahora, ¿qué creen que comí para volver a tener cabello? Noni. Entremos en materia para aprender de esta fruta. Para que una persona pueda vivir una larga vida, pero saludable, hay tres aspectos que debe cuidar. Pero eso lo hablaremos un poco más tarde. Primero, tenemos que saber que los seres humanos estamos formados por células. Y desde que somos concebidos y hasta que morimos, tendremos un constante crecimiento celular. Pero cuando llegamos a la edad adulta, ya rumbo a la tercera edad, la creación de nuevas células se reduce drásticamente. Además, así como todos los días se crean nuevas células, de la misma manera mueren las células envejecidas. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántas células creen que mueren todos los días solamente en nuestra piel? Al día mueren 500 millones de células tan solo en nuestra piel. La estructura celular en todo nuestro cuerpo son aproximadamente 42 billones de células. Pero deben saber que todas esas células que se van creando día con día no siempre son células perfectas. Algunas sí se crean de manera perfecta a nivel estructural, pero otras resultan imperfectas y son las que se convierten en células cancerígenas. En esta parte de la imagen, donde dice daño del ADN o DNA damage, podemos ver que cuando la célula recibe un daño, también se convierte en una célula imperfecta. ¿Qué tipo de cosas pueden dañar a una célula? La radiación, químicos en la piel, microbacterias, virus y también el estrés. Y todas estas células que reciben daño se convierten en células cancerígenas. Pero dentro de nuestro cuerpo tenemos una proteína que destruye a estas células imperfectas o dañadas. Recuerden muy bien las palabras que les voy a decir. Dentro de nuestro cuerpo hay una proteína que se llama P53. ¿Y cuál es su función? Determinar cuáles son las células perfectas e imperfectas. Prácticamente dice, esta es una célula buena, esta es una célula imperfecta. Y cuando determina que esta es una célula imperfecta que debe ser destruida, la destruye. Pero también se da el caso de que hay células imperfectas tan fuertes que la proteína P53 no logra destruirla. Entonces, en ese caso, a esa célula imperfecta tan fuerte, ¿saben quién la destruye? La caspasa. Entonces, aunque la proteína P53 determina cuáles células deben ser destruidas y las destruye, la que elimina a las células más resistentes es la caspasa. Sin embargo, el trabajo más importante lo hace la proteína P53. Porque si tienes 10 células imperfectas y solo detecta 9 y la última célula imperfecta no la detecta, esa es la que se convertirá en un cáncer. Así que, ¿se dan cuenta de la importancia del primer proceso? Es el más importante de todos. Pero hay un problema. Si la P53 acelera demasiado el trabajo, es decir, que trabaja de más, entonces nuestro cuerpo empieza a envejecer. Así que, entre más trabaja nuestro cuerpo para prevenir un cáncer, más rápido envejeceremos. ¿Se acuerdan que les dije que son tres los aspectos que hay que cuidar para tener una vejez saludable? El primero es asegurarnos que la proteína P53 haga correctamente su función sin que envejezcamos en el proceso. El segundo es que la caspasa destruya las células imperfectas resistentes. Y el tercero es que la velocidad de creación de nuevas células sea rápido. Les parecerá difícil, pero no, no es difícil. Voy a mostrarles cómo resolver esos problemas. ¿Quién de ustedes conoce las langostas? La langosta es un animal que no muere por vejez. Nosotros los seres humanos, una vez que envejecemos, morimos. Pero la langosta no muere porque no envejece. No importa cuántos años cumpla, no envejece y no morirá de envejecimiento. Claro que puede morir, pero solo por dos razones. La primera razón por la que muere es porque a la gente le gusta comer langosta. La otra razón por la que podría morir es que crezca más rápido de la velocidad con la que crece su caparazón. Y cuando esto pasa, se muere asfixiada atrapada en su caparazón. Pero de vejez no va a morir. Ahora, ¿alguno de ustedes tiene un hijo que no se le parezca? Pues si alguno de ustedes tiene un hijo que no se le parece, eso no debería de ser así. ¿Por qué nuestros hijos se nos parecen? Porque les transmitimos nuestra información genética. Y esa información que les heredamos lo hacemos a través de los cromosomas. En la punta de los cromosomas hay ciertos elementos llamados telómeros. Es importante que sepan esto, porque entre más trabaje la proteína P53, la cantidad de telómeros presentes en los cromosomas va disminuyendo. Así que cada vez que la proteína P53 hace su función de detectar y eliminar las células cancerosas, al mismo tiempo los telómeros se van reduciendo, haciendo más cortos los cromosomas. Y cuando estos llegan a un tamaño mínimo, la división celular se detiene y empezamos a envejecer rápidamente. ¿Hay alguien en la sala que haya venido con algún amigo? Muy bien. ¿Son amigos de la misma edad? ¿Cuál de los dos envejeció primero? El que se acabe más rápido los telómeros será quien envejezca más rápido de los dos amigos. En el caso de la langosta, ella no envejece porque no se le desgastan los telómeros. En su organismo se produce una enzima que hace que se estén creando telómeros constantemente, por lo cual, pues, no envejece. Así que, en teoría, si tomamos esa enzima de la langosta que produce telómeros y la metemos en nosotros al consumirla, obviamente tampoco envejeceríamos. ¿Sí o no? Pero, lamentablemente, la ciencia aún no ha sido capaz de extraer esa enzima e introducirla al organismo de los seres humanos. Esto no significa que si come mucha langosta podrá vivir muchos años. No, no, eso no funciona así. Pero estoy seguro de que algún día, algún científico, algún doctor como yo, encontrará la manera de extraer esa enzima de las langostas e introducirla al ser humano. Así que ahora ya sabemos que la solución al envejecimiento sería introducir esta enzima que tiene la langosta a nuestro organismo. Y así, sin importar cuánto trabaje la proteína P53 en localizar y eliminar las células imperfectas, no envejeceríamos porque no habría desgaste de telómeros. Vamos a repetir lo que hemos aprendido hasta ahora, porque es muy importante que recordemos que, en primer lugar, la proteína P53 tiene que detectar cuáles son las células buenas y cuáles son las células imperfectas. En segundo lugar, debe destruir esas células imperfectas. Y en tercer lugar, se deben generar nuevas células rápidamente para cubrir esos espacios que quedan cuando se destruyen las células imperfectas. Ya una vez que nos queda claro esta parte, entremos al tema. Alrededor del mundo se han estado publicando libros acerca del noni, por lo que será muy fácil que en su país encuentren al menos un libro que trate de esta planta. Yo conocí el noni en 1999 a través de un libro publicado en Estados Unidos llamado El fenómeno del noni. Seguramente en México también hay libros relacionados con el noni, así que les recomiendo que lo lean. Veamos qué es el noni. Muchos de los avances científicos en el campo de la salud de la actualidad están basados en observar a los animales y a lo que consumen cuando están enfermos. Y sobre eso se empieza a investigar. ¿Quién de ustedes tiene perros o gatos en su casa? ¿Han visto cuando su mascota empieza a comer alguna hierba? ¿Por qué creen que lo hacen? ¿Por qué esa hierba? Regularmente los perros y gatos consumen hierbas cuando sienten algún malestar o han comido algo que les ha caído muy mal al estómago y necesitan sacarlo. Los animales son muy inteligentes y cuando sienten algún malestar se autosanan comiendo hierbas. Y no solo perros y gatos, sino también toda clase de primates. Y no solo los mamíferos, sino también los insectos y los pájaros consumen ciertos tipos de plantas para sanarse. Por ejemplo, ¿ustedes creen que los tigres son listos o tontos? A ver, ¿a quién de ustedes les gusta tomar alcohol? Sean sinceros, ¿eh? Bueno, ¿ustedes creen que el tigre toma bebidas alcohólicas o no? Sí, sí toma. El tigre es un animal que cuando se le muere alguien de su manada o su familia se pone triste. Es un animal que tiene sentimientos. Cuando ustedes toman alcohol, a veces es porque están tristes, ¿verdad? Cuando el tigre ve fallecer a alguien de su manada, va y consume frutas podridas. Porque en las frutas podridas hay alcohol. Así que consume alcohol a través de esas frutas podridas cuando las come. A ver, ¿a quiénes les gusta comer muchas verduras? ¿En serio les gusta comer verduras? A ver, es el líder que está aquí al frente. Por favor, menciona todas las frutas que conozcas y consumas. A ver, ¿cuántos puedes nombrar? Zanahoria, brócoli, papa, calabaza, nopales, chícharos, tomate, cebolla, más, más, manzana, sandía, uvas, papaya, espárragos. Muy bien, digamos unas 20. ¿Ustedes saben cuántos tipos de verduras come el gorila? Vamos a comparar qué tanto de verduras come una persona y cuánto un gorila. En el menú de un gorila hay aproximadamente 58 frutas y verduras y las consume de una manera en la que sabe que las necesita comer para tener salud. Sorprendente, ¿cierto? ¿Todos ubicamos Hawái? Quiero que piensen en los indígenas de Hawái. En tiempos antiguos no había médicos ni medicinas en la isla. Entonces, ¿cómo creen que ellos curaban sus enfermedades? Ellos dicen que observaban a los animales. Se fijaban en qué comían cuando estaban enfermos y entonces empezaron a imitarlos. Y es así que cada vez que se enfermaba esa persona en Hawái, usaba las frutas y verduras de su entorno para curarse. Cuando esta persona en la Polinesia tenía fiebre, vómito, mareos, diarrea, dolor de cabeza o dolor estomacal, iba y consumía las hierbas y frutas que encontraba. Y en especial, había uno que consumía siempre. ¿Cuál creen que utilizó? Noni. Pero en Hawái no se llama así, sino Nono. Alrededor del año 1768, un explorador inglés llamado James Cook, en uno de sus viajes de exploración, encontró las Islas Polinesias. Y cuando vio que los indígenas de la Polinesia se curaban todas las enfermedades con hierbas y frutas, al igual que los indígenas de Hawái, empezó a imitarlos y a consumir las mismas frutas y verduras que ellos. Y comenzó a ver que se estaba curando de diversas enfermedades que él traía. Al momento de regresar a Europa, se lleva el Noni. Y resulta que a todos les gustó. De hecho, le gustó más a las mujeres que a los hombres. El Noni contiene serotonina. Y el efecto que tiene en nuestro organismo es que nos pone alegres porque elimina el estrés. Le gustó más a las mujeres porque si tenían un esposo que les daba lata, solo tenían que tomar Noni para ponerse felices. Y es por eso que en Europa, a este fruto no le dieron el nombre de Noni, sino que lo nombraron la fruta de la felicidad. Así que si su esposo le da problemas, tome Noni. También quiero platicarles de un doctor llamado Heineken. Él fue un investigador que estudió qué elementos deben tener los hombres y los animales para tener una vida más saludable y también investigó qué es lo que necesitan nuestras células para estar realmente sanos. Y ese elemento es la seronina. Él se dedicó a investigar dónde, en qué parte de nuestro cuerpo se encuentra la seronina. Y descubrió que en nuestro cuerpo no hay seronina, pero sí hay un elemento que hace que se genere la seronina. A ese se le llama proxeronina. E investigando, descubrió una fruta que contiene mucha proxeronina. ¿Y cuál creen que es la fruta que contiene la mayor cantidad de proxeronina? Y en la historia más reciente, los investigadores John Wadsworth y Stephen Story desarrollaron una manera de consumir cómodamente el Noni porque es un fruto que es muy difícil de consumir en su estado normal porque huele muy mal y tiene un sabor desagradable. Ambos fundaron una empresa donde transformaron el procesamiento del Noni para que sea agradable al paladar. Y gracias a ello, muchísimas personas conocieron el Noni y empezaron a consumirlo en todo el mundo. El Dr. Neil Solomon es un prestigiado doctor egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Su interés en el Noni surge de los múltiples comentarios de pacientes quienes le preguntaban si podían consumir el Noni para curarse. A raíz de todo esto, empezó a investigar porque ya había muchas personas consumiendo el Noni y se preguntaba, ¿realmente funcionará el Noni para curar a las personas? Así que él, junto con otros 50 médicos, realizaron ensayos clínicos a 10,000 personas que estuvieran consumiendo el Noni durante 3 años. Revisó las enfermedades que padecieran desde la cabeza hasta la punta de los pies. Y observó que, en general, el 78% de los pacientes se curaron de todos sus males. Ese 78% no significa que el otro 22% no obtuvo resultados, sino que más bien consumieron muy poco Noni comparado con los otros pacientes. Si el 100% de los participantes hubiera consumido suficiente Noni, entonces el 100% hubiera tenido resultados positivos en el tratamiento de sus enfermedades. Esta imagen es una pequeña parte extraída del libro del Dr. Solomon. En la segunda columna se ve el número de pacientes que padecían una cierta enfermedad. Y en la tercera columna, el porcentaje de éxito. Para el cáncer, 67%. Para enfermedades cardíacas, 80%. Para accidentes cerebrovasculares, 58%. Diabetes, 83%. Fortalecimiento muscular, 71%. Pérdida de peso en caso de obesidad, el 72%. Hipertensión, 87%. Síntomas de artritis, 80%. Depresión, 77%. Síntomas de alergias, 85%. Mejoras en el sistema digestivo, 89%. Mejora de la función renal, 66%. Manejo del estrés, 71%. Como pueden ver, todos los males estudiados tuvieron mejoras. Hace rato les mencioné que Heineke descubrió que había un elemento que necesitamos para mantenernos sanos, la seronina, y que esta no la tenemos en nuestro cuerpo. Y por eso, cuando consumimos frutas que contengan un nivel elevado de proxeronina, nuestro cuerpo la convertirá en seronina. Si usted está enfermo, es porque sus células están enfermas. Pero si le das noni a tus células enfermas, éstas sanarán debido a esa proxeronina que se convierte en seronina y repara tus células. Con el envejecimiento llega el desgaste de la seronina. Y por eso, las personas de la tercera edad y edad avanzada deben tomar mucho noni para tener mucha proxeronina acumulada en el hígado, que transmitirá la proxeronina a las células enfermas y la célula la convertirá en seronina para repararlas y recuperar su salud. Aunque en la imagen dice 200, en realidad ya son más de 2.000 tesis que se han escrito alrededor del mundo acerca del noni. La Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU reconoce al noni como un producto saludable. En Estados Unidos, por 11 años consecutivos, ha sido el alimento de salud número uno en ventas. El gobierno de Estados Unidos ya está estudiando al noni como un alimento que puede ayudar a curar enfermedades. La Unión Europea lo reconoce como un alimento saludable desde el año 2003. Y en Estados Unidos se le considera un alimento saludable desde 1940. Veamos rápidamente los elementos que contiene el noni que lo hacen un alimento saludable. Todos sabemos lo que son las vitaminas, minerales y aminoácidos y no necesito explicarlos, ¿verdad? En cuanto a los polifenoles, estos ayudan a detener el envejecimiento de nuestro organismo. Así que para mantenernos jóvenes, debemos consumir alimentos que contengan muchos polifenoles. Creo que ya hablamos suficiente de la proxeronina. Así que si quieres mantener a tus células sanas, debes consumir mucha proxeronina. La escopoletina es muy buena para el tema de las heridas. Cuando una persona envejece, una de sus mayores preocupaciones es la inflamación. En el caso de una persona joven, cuando sufre una herida, la inflamación baja rápidamente. En un adulto mayor, la disminución de la inflamación es más tardado. Los iridoides pueden solucionar uno de los dos problemas que mencionamos al inicio, pero ahorita lo explico a detalle. Damna Cantal Esto escúchenlo especialmente las mujeres. ¿Quién de ustedes consume mucha col o brócoli? Hay un tipo de cáncer que es muy frecuente en mujeres, pero muy poco frecuente en hombres, que es el cáncer de mama. Dentro de las coles y el brócoli se encuentra el indol-3-carbinol, que es un elemento que ayuda a frenar el cáncer de mama en mujeres. Y si consumes este tipo de alimentos, o sea, las brasicacias o crucíferas, que es como se llaman las plantas de la familia de las coles y las brócolis, y las comes en abundancia, puedes prevenir el desarrollo de cáncer de mama y útero. Y aunque no tengas mucho dinero, en lugar de comer carne, mejor come coles, brócoli y noni para evitar el cáncer de mama y útero. Vamos a profundizar un poco en los iridoides. Los iridoides están regularmente en nuestro organismo y tienen la capacidad de rechazar cualquier elemento dañino que lleguemos a consumir en los alimentos o que sea transmitido por animales o insectos. Vamos a ver qué tan poderosos son los iridoides en nuestro cuerpo. Son antioxidantes, antiinflamatorios, antiaterogénicos, antiosteoporóticos, anticancerígenos, antinocisceptivos, antidepresivos, antihipertensivos, antimicrobianos, antivirales, angiogenéticos, hipoglucémicos, neuroprotectores, hepatoprotectores, oftálmicos y ayudan a la cicatrización de heridas. Prácticamente para todo tipo de enfermedades. Descubramos cuál es la fruta con la mayor cantidad de iridoides. En la pantalla pueden ver cómo de las principales frutas todas tienen menos de 10. Pero en el caso del noni, este tiene 19 tipos. Eso lo convierte en la fruta número 1 en cuanto a iridoides. Una superfruta. En cuanto a los polifenoles, hay muchísimas frutas que los contienen. Tres de los que lo contienen en mayor medida son el kiwi, el tomate y el mango. Y el noni contiene 120 veces más polifenoles que cualquiera de estos. ¿Qué prefieres comer? ¿100 kiwis o un noni? Es más fácil comer un noni que 100 kiwis. Hablemos de la escopoletina, que es muy buena frente a la inflamación. Si vamos a un hospital, siempre nos darán medicina para bajar la inflamación. Comparamos la medicina indometasina que utilizan los médicos contra la escopoletina. Y se concluyó que la escopoletina tiene el mismo o aún mejor efecto para bajar la inflamación que la indometasina. Pero para que no parezca que exageramos, digamos que da el mismo efecto que el de la medicina. Antes de conocer el noni, el Dr. Heineke pensaba que la piña era la fruta de entre todas las frutas con la mayor cantidad de proxeronina. De hecho, el Dr. Heineke trabajaba en una empresa que hacía productos derivados de la piña. Después de que conoce el noni, renuncia a ese trabajo en la empresa piñera y se cambia a una empresa que fabrica el noni. Porque descubrió que el noni contiene 40 veces más proxeronina que la piña. Actualmente, continúa trabajando en Hawái buscando una fruta que pueda tener más proxeronina que el noni. Pero hasta el momento no ha encontrado ninguna otra fruta que supere al noni. Así que, por el momento, no hay ningún producto que supere al nuestro. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que cuando comemos una fruta, se puede digerir absolutamente toda la fruta? Si come un pedazo de papel, lo puede digerir. Ojalá todos pudiéramos, pero actualmente solo los chivos pueden digerir una hoja de papel. Asimismo, si consumiéramos la fruta de noni entera, que es la que conseguimos en el mercado, la fruta tal cual sale de la planta, tampoco podríamos digerirla en su totalidad. ¿Conocen lo que es el colágeno? Cuando uno consume colágeno, ¿consume un pedazo grande de colágeno o lo consume en pedazos chiquitos? Así es, pedazos pequeños. Y tienen que ser pequeños para que tu estómago pueda digerirlo. Todos los elementos del noni contienen moléculas muy grandes. Así que tenemos que hacer que las moléculas de todos los elementos del noni sean pequeñitas para aprovechar todos sus beneficios. Desafortunadamente, no existía ningún producto que haya logrado hacer moléculas pequeñitas. Antes de llegar a Atomi, yo trabajé en una compañía que era la quinta más grande de Corea del Sur. En 1999, tuve una cirrosis hepática muy severa. No había medicina para mí y me dijeron que yo estaba destinado a morir por esa enfermedad. Pero sí se acuerdan que soy doctor, ¿verdad? Así que me puse a investigar todas las tesis e investigaciones y entonces descubrí cómo podía reparar y restaurar mi salud hepática. Y ahí fue donde supe del noni. En el año 1999, conseguir noni en Corea era muy caro. Eran cuatro botellas de un litro y cada una costaba cerca de mil dólares. Entonces, como yo estaba trabajando en esta gran compañía en Corea, les propuse que esta compañía produjera el noni. Y a pesar de que esta empresa era la quinta empresa más grande en Corea, me dijeron, no es negocio, así que ni te metas en eso. Pero ahora estoy en Atomy y el presidente de la compañía, Hangill Park, me dijo, hay que hacer un producto de noni. ¿Por qué? Porque recuerden que el presidente, Hangill Park, también tiene problemas hepáticos. Así que creo que para que tanto el presidente, Hangill Park y yo podamos vivir, hemos creado este noni. Recorrí todos los países donde hay cultivo de noni. Hawái, Indonesia, Vietnam. Recorrí todos estos países y empecé a comprar todos los productos de noni disponibles en el mercado para consumirlos. Y dije, no, estos no van a servir. Así que nosotros tenemos que ponernos a investigar a fondo el noni. Atomy hizo un gran esfuerzo en la elaboración de este producto. Participaron Orot, que es la división de la compañía que investiga todo lo que tiene que ver con los alimentos que comercializa Atomy. NST, que son las siglas en inglés de The National Research Council of Science and Technology, Consejo Nacional de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Corea, que es una empresa en la que son expertos en los procesos de fermentación. KFRI, Korea Food Research Institute, que es un instituto del gobierno de Corea del Sur que investiga todo lo que tiene que ver con alimentos. También KNU, Kyungbuk National University, que es una prestigiosa universidad de Corea. Y por supuesto, para investigar y desarrollar todo esto, siempre se necesita dinero. Y la empresa que puso el dinero para que todo esto fuera una realidad es Atomy. Todas estas empresas en conjunto investigaron exhaustivamente durante dos años acerca del noni. Incluso desde el gobierno de Corea también se involucraron. El gobierno le dio 500 mil dólares a esta investigación. Pero sobre el tema de investigar el noni, yo ya estaba investigando desde el año 1999. Así que prácticamente desde mi inicio hasta concluir, me tardé 25 años en que ustedes tengan su noni. El proceso fue el siguiente. En primer lugar, es utilizar una tecnología de bioconversión para que las moléculas grandes se hagan chiquitas. Pero para que esto suceda, se necesita de probióticos. Si a un alimento que se tenga en el refrigerador se le saca afuera y se le deja ahí por mucho tiempo, se descompone y se va a echar a perder. Y con el noni era lo mismo, que al querer transformar de la molécula grande a la pequeña, sabía que iba a descomponerse y pudrirse. Entonces diseñamos una fórmula para que no se descompusiera, que consiste en meterle una gran cantidad de probióticos. Y por más que vinieran bacterias malas de afuera y descompusieran la fruta, al tener una gran cantidad de probióticos buenos, iba a destruir las bacterias malas e iba a evitar que se descompusiera. ¿Cuántos probióticos creen que tiene nuestro noni? ¿Alguien ha visto una cifra así de grande? 800 mil millones de lactobacilos por gramo. Esa es la razón por la que nuestro noni está transformado de la molécula grande a la más pequeña. Y es por eso que también puede digerirse rápidamente en nuestro estómago. Les aseguro que es mucho mejor que cualquier noni que se pueda encontrar en este mundo. Nosotros fermentamos nuestro noni 80 días porque no se descompone debido a que encontramos la cantidad de probióticos correcta para ayudar a elevar las bondades del noni. Y esta combinación de probióticos y de lactobacilos es única y exclusiva de Atomi porque está a su nombre. Ninguna otra persona o empresa puede utilizar esta combinación de probióticos únicamente Atomi porque está patentado por Atomi. Desarrollando este noni, registramos seis tipos de patentes. Primero, prevención y mejora de la diabetes, prevención y mejora de alergias, mejora del desempeño sexual en varones. ¿Cómo podemos saber si nuestro noni tiene todos estos componentes buenos de la fruta del noni? Para poder dar veracidad hay un sistema de resultados de investigación. También tenemos esa patente de análisis de eficacia de los ingredientes. Esta es una patente que salió de los Estados Unidos, alivio y mejora del estrés. En Estados Unidos es muy difícil sacar una patente, pero en noviembre del año pasado la obtuvimos. ¿Recuerdan que hace rato les dije que si su esposo les da dolor de cabeza, ¿qué tiene que consumir? Noni. Si tiene estrés, ¿qué tiene que tomar? Noni. Ahí está la patente que respalda ese efecto de nuestro noni. Esta es otra patente. Mejora del rendimiento en el ejercicio y la rápida recuperación de la fatiga. Es decir, en general, el noni es muy bueno para todo. Así que para cualquier cosa, tome noni. Estas son investigaciones internacionales. Hay seis investigaciones muy importantes respecto al noni. ¿Quién escribió esas investigaciones? Yo lo hice. Todas estas patentes no son mías. Todas son de Atomi. ¿Por qué? Porque así las patentes van a ser para el beneficio de todos los socios. En otras palabras, ustedes como socios de Atomi tienen seis patentes a su disposición. Regresando al principio, hay tres problemas que tenemos que solucionar para envejecer saludablemente. Hace un rato dije que si empiezan a matar todas las células imperfectas, hay que crear nuevas células en ese lugar, ¿verdad? ¿Y qué parte del noni hace que eso ocurra? La caspasa. Otra pregunta. Para que el P53 determine correctamente cuáles son las células buenas y cuáles son las células malas, ¿qué necesita? Ceronina. El concentrado fermentado de noni es un producto que yo creé para mí. Y quiero que vean algo. Esta es la cantidad de medicamentos que tengo que tomar todos los días para conservar mi salud. De verdad quiero vivir bien. Y es por eso que desarrollé el noni para mí. Así que tengan la confianza de que tienen disponible el mejor noni, porque lo hice yo, para mí. Y porque el presidente Hangeel Park puso todo su empeño para que ustedes puedan consumir el mejor noni del mundo. Para finalizar, les cuento algo. La gente no sabe cómo consumir el noni en sobre. Pero yo les voy a enseñar cómo se consume. Abren la boquilla y no, no intenten chupar el contenido porque es muy cansado. Simplemente levanten la bolsa y el noni fluirá en su garganta. El sobre está diseñado de tal manera que la boquilla deja fluir la cantidad de líquido suficiente para que no se ahoguen al tomarlo. Este es el secreto que vengo a compartir exclusivamente para México. Muchas gracias. 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 Gracias.